Acaba de una vez, de un solo golpe Porque quiere mandarme poco a poco Va a llegar el día que me abandone Prefiero corazón que sea esta noche Que siempre me gustó pa' que te falla Que sea tu cruel adiós y navidad No quiero comenzar el año nuevo Por este mismo amor que haces tan fatal Y ya después que pasen muchas cosas Que estén arrepentidos, que tengas mucho miedo Vas a saber que aquello que dejaste fue lo que más hiciste Pero ya no hay remedio Siempre me gustó pa' que te falla Que sea tu cruel adiós y navidad No quiero comenzar el año nuevo Con este mismo amor que me haces tan fatal Y ya después que pasen muchas cosas Que estén arrepentidos, que tengas mucho miedo No quiero comenzar el año nuevo 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 Hoy no maldigo a mi suerte Hoy no maldigo a tu amor Solo maldigo a tu vida porque me sobra el valor Para sacarme una espina que me ha clavado tu amor Seguir contigo es inútil Tú no me supiste amar Me voy por otros senderos pa' ver Si puedo encontrar los brazos de otras mujeres Para poderte olvidar Te di mi amor y mi vida sin que pudiera pensar Que fueras carta jugada que no se debía apostar Por eso cuando ganaste te fuiste sin regresar Por eso ya que te marchas No pienses en regresar No pienses en regresar Que no te sigo adorando Ya me cansé de llorar Voy a tirarme a los vicios Para poderte olvidar Te di mi amor y mi vida sin que pudiera pensar Te di mi amor y mi vida sin que pudiera pensar Que fueras carta jugada que no se debía apostar Por eso cuando ganaste Por eso cuando ganaste te fuiste sin regresar Va pa' ti chulita Aunque te vayas lejos de mi Yo te sigo queriendo verdad de Dios Cuando tú te vayas te vas en silencio No quiero disculpas ni quiero palabras forzadas de ti Con un solo golpe destrozame el alma Así cuando menos será menos lenta la muerte pa' mí Si me das la espalda que sea para siempre Y aunque te atormenten los remordimientos No vuelvas jamás Yo no te detengo Tú sabes lo que haces Pero no me culpes Si de hoy pa' delante Te tratan muy mal Yo sé que no puedes mirarme de frente Porque estoy seguro Que al mirar mis ojos Hallarás rencor Eso 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 que pretendes Hacerle a mi vida En cualquier idioma Y en cualquier terreno Se llama traición No le hace que me olvides Yo te sigo queriendo chulita Yo sé que no puedes mirarme de frente Porque estoy seguro Que al mirar mis ojos Que al mirar mis ojos Hallarás rencor Eso 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 que pretendes Hacerle a mi vida En cualquier idioma Y en cualquier terreno Se llama traición ¡Ay corazón! ¡Eres mi anhelo chiquitito! Por quererte mi bien Con tanto anhelo Es mi afán Es mi afán Es mi afán de adorarte Como a Dios Ahora soy infeliz Ahora soy infeliz Que juzgar Para ver si por medio De todo eso Manda un ángel Que me venga A consolar A consolar ¡Ay amor! ¡Me estás oyendo condenado! ¡Ay amor! Aunque el pecho de piedra Me ataladre Esta pena terrible Y tan atroz Yo te amaré de querer Como a mi madre Y a la vez Adorarte Como a Dios Lloro Me arrodillo Canto y rezo Ante un Cristo Ante un Cristo Que me tiene Que juzgar Para ver Si por medio De todo eso Manda un ángel Que me venga A consolar ¡Ay amor! 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 Tanto tienes Tanto vales Esa es la ley de la vida Y el que no tenga dinero dinero del mundo que se despida. Si Dios costó 30 duros, ¿cuánto valdrá nuestra vida? Ay, corazón de apeso, yo tanto que te quiero, corazón, y salir con eso. El cariño no es cariño cuando se le pone precio y a mí me enseñó la vida a pagarlo con desprecio, porque el que compra cariño es porque ya va pa' viejo. Ay, corazón de apeso, yo tanto que te quiero, corazón. Ay, corazón, y salir con eso. Ay, mamá, yo recuerdo aquellos días que muy seria me decías que me habría de enamorar. Ay, mamá, pero yo no comprendía que aquello que me advertías me tendría que hacer llorar. Ay, mamá, que lo que ella hizo conmigo de irseme con un amigo no lo puedo soportar. Ay, mamá, aunque quiero ser muy macho, casi a diario me emborracho y termino por llorar. Ay, mamá, que lo que ella hizo conmigo de irseme con un amigo no lo puedo soportar. Ay, mamá, aunque quiero ser muy macho, casi a diario me emborracho y termino por llorar. Ay, mamá, whom quiero ser muy macho, casi a diario me emborracho y termino por llorar. Ay, mamá, beb�ó, casi a diario me emborracho y termino por llorar. Ay, mamá. Adiós, 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 te dice el que te adora, aquel que por ti llora, la ausencia de tu amor. Las cartas que me diste, en mi poder las tengo, por ellas me entretengo, las noches sin dormir. Detente amor, detente, no turnes a mi calma. Detente amor de mi alma, para decirte adiós. Música Música Corazón, no es hora de llorar, oculta tu penar, muy dentro de mi pecho. Música Tu dolor, también es mi dolor, aguanta corazón, no seas tan necio. Ay, corazón, me lastima tu latir, corazón porque te empeña en hacerme sufrir. Música Corazón, no es hora de llorar, oculta tu penar, muy dentro de mi alma. Música Tu dolor, también es mi dolor, aguanta corazón, mantente en calma. Música Ay, corazón, me lastima tu latir, corazón porque te empeña. Te empeña en hacerme sufrir. Música De Santa Rosa, pueblito bonito, yo vengo. Música Desesperado por verte otra vez muy cerquita de mí. Música De Santa Rosa, te traigo una rosa, una rosita que sea igual a ti. Música Ay, morenita, eres tan linda como la virgen de este pequiao. Eres tan buena y tan candorosa que cada día te quiero más. Es tu boquita apetitosa que se me antoja para besar. Y son tus ojos los luceritos que me iluminan al caminar. Tienen los pétalos rojos igual que tu boca. Música Y los perfumes discretos igual al de todo tu ser. Música 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 Quiero verte, tenerte entre mis brazos y me quites mi amor de amarte el mando. Música Música Compadece de vida de mi vida, ya levanta por Dios este castigo. Música Música En mi cuarto adornado con flores tu retrato lo tengo en un altar. Música Porque tu eres amor de mis amores cada día te quiero más y más. Música En mi cuarto adornado con flores tu retrato lo tengo en un altar. Música Porque tu eres amor de mis amores cada día te quiero más y más. Música 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 Que bonito par de ojitos aquellos que están ahí. No serán pero parecen a un amor que ayer perdí. Música Que bonita enlucadita dime que te sucedió. Música Que andas vestida de negro sin haberme muerto yo. Música Desde aquí le hago una seña que hubo chata que pasó. Música Dime si estas enredada para no enredarme yo. Música 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 Dime si ya tienes dueño y me dijo no señor. Música A la sombra de una higuera nos fuimos a platicar. Música 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 Dime si ya tienes dueño y me dijo no señor. Música 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 Me compre traje de novia con miles de sacrificios. Música Un buen anillo de compromiso. Un buen anillo de compromiso. Música 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 Ya había visto yo a Ramiro rondando frente a mi casa. Pero nada me importaba. Yo iba a decir yo con la cena y ya. Música 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 El consuelo que me queda después de mis horas negras. Que si se llevó a mi vieja también se llevó a mi suegra. También se llevó a mi suegra. Música Música Ya se me llegó el abono del vestido de Zenaida. Yo andaba vistiendo el santo para que el otro me lo bailara. Música 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 Por Dios Por Dios Música Si tus besos a otro hombre le da. Música Música De puros celos me matará. Música Música Y si Rosita me da su aroma, el más dichioso yo había de ser. Música Si tus besos a otro hombre le da. Música Música Yo soy cual mariposa, que entre las rosas la hay de pasar. Música Y ando en busca, de rosa en rosa, la más hermosa para cortar. Música De rosa en rosa, la más hermosa para cortar. Música 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 De puros celos me matarás, de puros celos me matarás. De puros celos me matarás. De puros celos me matarás. Aunque no crees, tuya también, mi vida entera. Vi que son de mí los dulces sueños que has soñado. Vi que de ellos fui lo que tan solo tu alma espera. Quiero llorar, no más de pensar, ¿qué haría yo sin verte? Y del calor que con tanto amor cobija mi penar. Sí, de corazón te juro que te quiero mucho. Y que soy de ti y que jamás te olvidaré. Quiero llorar, no más de pensar, ¿qué haría yo sin verte? Y el calor que con tanto amor cobija mi penar. Sí, de corazón te juro que te quiero mucho. Y que soy de ti y que jamás te olvidaré. ¡Gracias! 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 Hay veces que maldigo amarte como te amo. Cuando te veo del brazo del que el nombre te dio. Pero cuando tus ojos me dicen mis promesas. Se acaban mis tristezas y me lleno de ilusión. Yo sé bien que es pecado querer besar tu boca. Porque ante Dios tú eres de otro la mujer. Pero aunque sea pecado deseo besarte toda. Y en tu cuerpo una noche llenarme de placer. Ya que no puedo hacerte mía como esposa. Déjame ser tu amante tan solo una vez. El tiempo cruel que nunca se detiene. Arruda la piel y encorva los cuerpos. Las hojas del calendario se desprenden. Y todo se convierte en un polvo que vuela. Llenándonos de nostalgia. Nostalgia que se lleva en el alma y en el corazón. Y se expresa en la mirada que se le apaña. Cuando volteamos la vista a la querencia. La garganta se aluda. Y en el paisaje se distingue borroso. Aunque brille el sol. Porque las lágrimas se agolpan. Con la misma intensidad en que las imágenes vividas. Llegan a nuestra mente. Cuando la tarde se pierde y se aleja. Yo siento tristeza en mi corazón. Me hablan los recuerdos con mucha nostalgia. De lo que hace un paso el tiempo se llevó. Ya no son los mismos amigos del barrio. Y los compañeros de escuela no están. Todos se alejaron con rumbo distinto. Y no sé si un día los vuelva a mirar. Allá entre las bancas que están en la plaza. Bajo los puertales y en el cruzco aquel. Quedaron promesas de muchas parejas. Que ya desde entonces no se han vuelto a ver. Recuerdo los tiempos de ir a verde a noble. Acerca de la esquina. Al pie de un farol. No más a la puerta le daban permiso. No más a la puerta le daban permiso. Todo era distinto en cada ocasión. Y a nadas como antes. Todo es diferente. Ya no hay serenatas. Al pie de un balcón. También las rocolas de antes se acabaron. Donde se escucharon canciones de amor. Allá entre las bancas que están en la plaza. Bajo los puertales y en el cruzco aquel. Quedaron promesas de muchas parejas. Que ya desde entonces no se han vuelto a ver. Música. 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 No te imaginas el dolor. Música. 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 En mi penas y heridas Se te olvidó que prometiste Amarme toda tu existencia Y que en una hermosa noche A mi entregaste tu inocencia En ese instante me curaste El amor más grande y profundo Me hiciste ser con tus palabras El hombre más feliz del mundo Pero todo terminó Y mi corazón quedará hecho pedazos Y no sé si un día podré arrancarte de mi ser Y olvidarte en otros brazos Porque aunque me vuelvan a amar Y yo me vuelva a enamorar Será imposible Sacarle de mi memoria Tantos momentos de gloria Que te di y que me diste Y no sé si un día podré Pero todo terminó Y mi corazón quedará Hecho pedazos Y no sé si un día podré Y no sé si un día podré Arrancarte de mi ser Y olvidarte en otros brazos Porque aunque me vuelva Porque aunque me vuelva a amar Y yo me vuelva a enamorar Será imposible Sacarle de mi memoria Tantos momentos de gloria Que te di y que me diste Andaré Y no sé si un día podré Crain de si proud Blackyl Yes Y no sé si un día podré Y no sé si conm황 Tantos momentos de gloria Yo no sé si alguna vez te remuerda la conciencia Y si vas a arrepentirte de haberme dado esta pena Aunque ya te perdoné, no sé si eso es suficiente Para que vivas feliz y ya nunca me recuerdes Lo que sé es que tu traición me ha dejado destrozado Y por más que yo lo intento, de mi alma no te he sacado Esto que me pasa hoy, son cosas que no se entienden ¿Por qué, por qué te sigo amando? Si tú no, no lo mereces Y a pesar de mi tristeza Sigo de ti enamorado Olvidarte ordena mi cabeza Pero el corazón sigue aferrado Esto que me pasa hoy Son cosas que no se entienden ¿Por qué, por qué te sigo amando? Si tú no, no lo mereces Y a pesar de mi tristeza Y a pesar de mi tristeza Sigo de ti enamorado Olvidarte ordena mi cabeza Pero el corazón sigue aferrado No lo mereces Tú has sido el amor de mi vida, mi más grande anhelo Mi fe, mi esperanza, mi apoyo, por eso te quiero Tú vives pidiéndole adiós porque nada me pase Tanto amor, no sé cómo pagarte No sé si te sirva de algo saber que soy tuyo Que vivo por ti, para ti, que eres todo mi mundo Que ya no hay espacio en mi alma para nadie más Pues pude adueñarte de mi voluntad Por tanto amor, que de ti yo he recibido Por tanto cariño Que me hace tan feliz Por esas promesas Que tú me has cumplido Con mis cinco sentidos Pertenezco a ti Que me hace tan feliz No sé si te sirva de algo saber que soy tuyo Que vivo por ti, para ti, que eres todo mi mundo Que ya no hay espacio en mi alma para nadie más Pues tú te adueñarte de mi voluntad Pues tú te adueñaste de mi voluntad Que me hace tan feliz Que me hace tan feliz Por esas promesas Que tú me has cumplido Con mis cinco sentidos Con mis cinco sentidos Pertenezco a ti Con mis cinco sentidos Con mis cinco sentidos Con mis cinco sentidos